¡Sí, Pérez! Bueno, voy... ¡Sí, Pérez! No queremos exceder mucho porque hay muchos colectivos que también, a los que queremos darle voz este día, voy a leer un pequeño manifiesto que hemos hecho los trabajadores de Salud Responde. No puede ser que con los impuestos de los andaluces, las andaluzas, se enriquezcan las empresas subcontratistas. No puede ser que la calidad de la sanidad que se ofrece a la ciudadanía vaya en detrimento mientras estas empresas ganan millones. No puede ser que los servicios esenciales para los pacientes, como la emergencia, la alimentación de los pacientes, la limpieza de los centros sanitarios, Salud Responde y otros tantos y tantos, estén o se quieran dejar en manos de empresas que, por encima de todo, buscan su beneficio económico. No puede ser que por reclamar todas estas causas justas y muchas más, haya ocho compañeras de 061 de Málaga despedidas, llevan año y medio en la calle, despedidas por reclamar derechos. No puede ser que la salud de los ciudadanos y las ciudadanas sean meras estadísticas, trucadas por supuesto, como con las listas de espera o con los tiempos de respuesta que se dan a citas de especialistas a pruebas de agnóstica. Hace poco decía el gerente del SAC en una rueda de prensa que el tiempo en medio de espera para una prueba de agnóstica eran 18 días. Alguien de aquí, alguien de aquí, alguien de aquí le han hecho una resonancia magnética en menos de seis meses. ¿De dónde sacan esos datos? 18 días de media. Pero bueno, de media eso.